Bueno, en primer lugar, agradecerle a cada uno de los presentes, a los trabajadores de las cooperativas, a los dirigentes de las cooperativas, a los usuarios, dueños, socios de nuestras entidades, por venir masivamente hoy aquí, no a protestar, en absoluto. No somos violentos ni venimos a protestar. Venimos a decir la verdad, una verdad que venimos reclamando de hace muchísimos tiempos, muchísimos años, que comenzó con el contrato de concesión allá a principios del año 2000, que venimos reclamando por un fondo compensador que posibilite a las cooperativas poder mantener las 205 que hay a lo largo y a lo ancho del territorio cordobés. Que ese fondo compensador permita a las cooperativas con zonas de menos desarrollo, con zonas en las cuales tienen la imposibilidad de erradicar empresas porque la energía es más cara que en Córdoba. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser el norte cordobés para poder tener una empresa cuando el norte cordobés está condenado a vender una energía más cara que en la provincia de Córdoba? Porque los ciudadanos de Córdoba que son suministrados por EPEC hoy gozan del beneficio de una tarifa social cordobesa que es solamente para EPEC y negada sistemáticamente para el sector cooperativo con una injusticia y una discriminación a los usuarios del interior, fundamentalmente a aquellos que más la necesitan. Esa es la verdad, es cierto, se nos ha dicho que sí, pero se nos ha dicho que tenemos que poner el 40% de esa tarifa. Y nosotros decimos que no podemos porque no tenemos los recursos máximos cuando el ERCEP obliga ilegalmente a las cooperativas como sucedió en Río Tercero y como sucedió en Colonia Tirolesa a no implementar los aumentos que la misma EPEC hoy ha anunciado un 2,5% de aumento que en este ánimo, cuando no se le dice la verdad al ciudadano, con qué posibilidad nosotros vamos a poder trasladar ese aumento sin que signifique una situación de conmoción social más grave todavía en la cual nos va a poner a las cooperativas que ya han puesto algunas en una situación, yo digo, de quiebra no en lo inmediato, pero esta es una muestra anunciada si nosotros no fijamos el problema realmente donde está. Nosotros no criticamos las políticas de gobierno, no metemos la política en esto. Somos trabajadores de un sector de la economía social que representa a los verdaderos dueños de las cooperativas que son los usuarios, que son los que se tuvieron que acomodar el pecho hace 90 años para tener la energía eléctrica en los pueblos donde el Estado ni el privado iban. Así hemos nacido y así hemos ido tomando compromisos con nuestra sociedad en todos los otros servicios. Deben saber los medios que por ahí dicen, y yo invito a un amigo periodista honestamente y profunda y respetuosamente lo invito a un cativo a saborear unos ricos salames que también tenemos allí para que vea la factura de la cooperativa, para que vea cómo cobramos los servicios y que nosotros no vendemos trajes y zapatos agarrando a los socios de cautivo. No tenemos socios cautivos, tenemos socios con necesidades y esas necesidades y esa solución que hemos dado a lo largo de los años hoy está en riesgo porque no se dice la verdad. Esa verdad que hemos venido a decir hoy aquí, para quien no conoce los servicios que tenemos en la cooperativa lo deciden los socios en la asamblea que tenemos todos los años y no son compulsivos, son voluntarios y hoy lo que están haciendo, diciéndole al socio, no pague más ese servicio y cuando tenga que ir a un servicio privado va a tener que pagar 20 mil pesos en ambulancia, 50 mil pesos para poder enterrar a un ser querido. Eso es lo que el cooperativismo ha solucionado a lo largo y a lo ancho del 70% del territorio provincial. No tenemos problema en dividir la factura, es mentiroso, porque sí, ahí la gente va a poder ver con claridad cuánto cuesta la energía y cuánto se lleva el Estado Nacional, provincial y también municipal y no estamos en contra de los municipios porque no pretendemos que se desfinancie los municipios, simplemente hemos pedido que se armonice y como dijo Omar, de casa 10 pesos, 5 son impuestos. No es cierto que nosotros tengamos la solución en el interior, por eso estamos hoy al lado de nuestros socios, dueños de las cooperativas. Si no se dice la verdad, realmente confundimos a la gente. ¿Cómo vamos a solucionar un problema nosotros? Que por la quita de subsidios, a partir del año 2016, en el mes de enero, se decreta la crisis energética y como consecuencia la quita de subsidios. Esa quita de subsidios ha significado hoy en la energía del mercado mayorista el 3.300% y no estoy borracho, estoy bien sobre y diciendo la verdad, 3.300% que se ha trasladado desde la empresa provincial a las cooperativas y también la empresa provincial en el orden con un incremento final de 250-400%. Ese es el punto final. Pero también tenemos que discutir el costo Córdoba, también tenemos que entender de una vez por todas que debemos saber cuánto la empresa provincial nos vende a nosotros. No puede ser que el interior siga pagando y ha pagado por años en una energía que quizá era barata y se sentía menos. Pero como dice alguien, la viscera del ser humano más sensible es el bolsillo. Y hoy tenemos energía escasa y cara y con una economía que no se ha acomodado en función de que podamos sufrir ese ajuste. Esperemos, yo creo, y esta marcha donde venimos a decir la verdad, venimos a peticionar. No venimos a echar culpa. No estamos en contra de nadie. Yo recién escuchaba al Ministro López que en la reunión con Buenos Aires planteaban que la quita de los ítems en la factura va a solucionar el problema. No, 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 no. No, va a solucionar partecita del problema. Lo que el Ministro López le tiene que decir al Ministro de Energía de la Nación, el señor Aranguren, la trama de quita de subsidios que van a tener una relación de mayores costos de aumento en la tarifa, de aquí hasta fin de año va a ser superior al 30%. Le tiene que decir, señor Aranguren, modifique la trama de quita de subsidios, porque la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires no pueden más, porque las 610 cooperativas que tenemos en el territorio nacional hoy estamos en riego de desaparecer y seguramente quién más va a sentir, quién más va a sentir cuando esas cooperativas no estén aquí en Córdoba, va a ser el gobierno de la provincia, va a ser los intendentes de los municipios, porque se van a tener que hacer cargo de muchas cosas que no se han hecho cargo y que las cooperativas lo han sabido solucionar. No echamos culpa, somos respetuosos y apostamos como siempre al diálogo. No queremos faltar el respeto, pero tampoco queremos que no se diga la verdad, esta verdad que venimos diciendo de hace varios días y esta verdad que ustedes han escuchado aquí. Cuando tengamos un precio justo en el precio de compra con la empresa provincial, cuando la tarifa tenga un mismo costo en todo el interior y cuando tengamos fondos compensadores y tarifas sociales para la zona más postergada, ahí podemos decir que nos hemos puesto de acuerdo que vamos a seguir trabajando hombro a hombro como siempre y que le vamos a seguir solucionando el problema a nuestras comunidades mancomunadamente con el Estado, porque no somos enemigos, somos socios. Nuestra responsabilidad como el Estado es solucionar el problema a la gente y eso es lo que venimos a peticionar. Muchas gracias compañeros, muchas gracias por la presencia. Gracias.